Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Gracias por regresar a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo tocar lo que pasó, pasó de Daddy Yankee. Nomás vamos a tener dos acordes para toda la canción. Vamos a tener una Re sostenida menor. Si no saben cómo tocarla, van a hacer una La menor, así. La suben hasta aquí, hasta la séptima traste. Y luego hacen una, oh, hasta el, sí, hasta la séptima. Y luego hacen una barra aquí en la sexta. Y ahí está. Luego la siguiente acorde es una Sol, oh no, una Sol, una Si mayor. Y la pueden tocar aquí. Es la misma forma, nomás para arriba y para abajo. O la pueden tocar acá abajo, pero es más fácil así. También lo que pueden hacer para no hacer tanto esfuerzo es poner un capo aquí en la sexta traste. Y no más. Y luego se hace, esto aplica para sin capo también, es así nomás. Esta noche contigo la pasé bien, oh, pero ya me enteré que te eres alguien. Eh, y tú fallaste, pero tal vez, y tú fallaste, pero tal vez, lo que pasó, pasó entre tú y yo. Y es toda la canción. Muchas gracias por mirar este video, espero que les gustó, espero que les ayudó. Suscríbanse al canal para mirar todos mis videos y crecer este canal. Si tienen preguntas o si quieren pedir una canción que les haga un cover o tutorial, nomás déjenme en la sección de comentarios y yo lo hago. Muchas gracias por mirar este video. Espero mirarlos en el siguiente. Peace.